La ayuda social para los afectados por los pasados incendios, principalmente en las colonias como El Mirador y La Salamandra, continúan. Recientemente, la Capilla Cristo Rey, ubicada en esa zona, se sumó a estas acciones instalando un comedor y albergue para los damnificados. Marisol Pinedo, residente de El Mirador, sufrió daños en su vivienda. A pesar de esto, está encargada del comedor de La Capilla, donde dice alrededor de 30 personas son atendidas con los servicios básicos. Tenemos 13 familias, ya ahorita ya unas les prestaron una casita, un cuartito, ahorita vivimos ocho, nos quedamos ya con ocho aquí, ya que los otros pues tienen sus niños, pues gracias a Dios hay personas que les prestaron un cuartito y pues a base de eso pues ya se fueron, ya somos un poquito menos. Ya éramos 50 y como 55 personas con niños y todo, y ahorita ya se empezaron a ir y ahorita nos quedamos como 32. Resaltó la ayuda que la población tecatense les ha brindado, sin embargo dijo la prioridad para los afectados ahorita es levantar sus viviendas para poder habitarlas, por lo que señaló la necesidad más grande es material de construcción. Necesitamos pues bloques, varilla, arena, grava, verdad y pues para el techo, mucha gente de ese lado pues está mi casa, yo vivía en la lomita así alta, entonces pues era de material ya que el aire es muy fuerte, entonces me iba a volar, entonces pues era la casa de material, entonces pues estamos nuevamente iniciando de material, ya que muchas casas pues están muy arriba y con los aires pues no se sabe, verdad. Marisol tenía ya 11 años viviendo ahí con su familia, de la noche a la mañana se quedó sin el hogar que con esfuerzo construyó. Pues este, en nuestra casa teníamos aproximadamente 11 años viviendo, este pues prácticamente ya estaba nuestra casa, pues ya, los niños ya en la prepa nos apuramos por igual por la escuela y todo eso, no sabíamos todo lo que venía, pero pues todo teníamos y final de cuentas se queda uno sin nada. Así como Marisol abundan los testimonios de quienes perdieron su patrimonio en el fuego, pero que con el apoyo de voluntarios como esta capilla van saliendo adelante poco a poco. Ay, 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 pues toda la casa está desbaratada, quemada, hechos cenizas, todo, todo, todo. Entonces ya me dieron mi camita, mis codijas para que yo pueda quedarme allí y en la mañanita temprano empezar a trabajar porque hay que recuperar lo que ya se perdió. Te digo, ahora sí que, pues sí me pudo, sí me pudo porque pues es mío, como sea como pudo pues es mío. Bueno, pues me llevo pues siempre un buen ratito porque sí, pues con sacrificios puede, construyó uno ahí, ¿verdad? Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.